Gracias por comprar en la Ideal Market, donde siempre hablamos de frescura. Además, le ofrecemos los mejores especiales. Esta semana le ofrecemos Soda Jarritos, entre otra variedad, 4 por 5 dólares. Jugos Naturas, 2 por 1 dólar. Deliciosa Yuka, guineos verdes, bananas y cebollas amarillas, 2 libras por 1 dólar. Plátano Verde y Mango Tommy, 2 unidades por 1 dólar. 7 Limones o 3 unidades de Cilantro por 1 dólar. Gracias por escoger la Ideal Market y disfrutes tu visita. Y recuerde, denos un me gusta en Facebook.